Hola que tal, bienvenidos a Lindas Chef nuevamente, muchas gracias por su tiempo hoy voy a hacer unos omelettes a la francesa esto requiere de técnica mas que todo o mas que nada entonces pongan atención en como voy a hacer cada paso porque si es crítico para que el omelette les quede como debe de ser son muy pocos ingredientes yo ya tengo aquí mi mise en place esto es lo que voy a necesitar tengo tres huevos aquí bien batidos hay que asegurarnos de que la clara y la yema estén bien combinados como les mencione voy a hacer tres entonces tengo tres platos ya diferentes aquí y el primero lo voy a hacer clasico lo voy a hacer plain con pura sal y pimienta y el segundo y el tercero les voy a agregar estos ingredientes que viene siendo cebollin chile rojo, chile verde, jamón acá tengo queso gruyere también voy a usar mantequilla una cuchara de mantequilla en cada omelette sal y pimienta al gusto entonces otra de las cosas muy importantes son los utensilios que voy a ocupar hay que asegurarnos de que tengamos una olla de teflon una sarten de teflon que tenga el teflon en buenas condiciones para que no se nos pegue el huevo también vamos a necesitar un tenedor de plástico y una espátula de silicón esto es todo lo que voy a ocupar ya voy a empezar a hacer ruido en la estufa vamos a ver como nos va vamos a comenzar con la sarten precalentada a fuego medio bajo hay que asegurarnos de que no esté muy caliente la sarten porque nos cambiare de color el omelette queremos que quede bien clarito ya le voy a agregar el huevo esto se toma un poco de tiempo porque como es a fuego lento entonces si notan que se está cociendo alrededor necesitamos de menearle queremos evitar que el huevo se coza y le tenemos que menear así darle vueltas y vueltas para que no se nos recosa el huevo este es uno de los pasos mas importantes para que nos quede bien el huevo el huevo hay que asegurarnos que esté bien bien combinado ok en este punto aquí le voy a apagar la estufa y voy a aplanar el huevo ahora voy a distribuir alrededor de toda la sartén para que nos quede del mismo gruesor ahora voy a usar la espátula y nada mas le damos forma aquí al alrededor presionamos un poquito para que quede igual de grueso ok es todo aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar que repose aquí el huevo por unos 30 segundos lo voy a sazonar también este es el punto donde debemos sazonarlo la sal al gusto la pimienta al gusto la pimienta al gusto eso es todo lo que le voy a poner ya pasaron los 30 segundos ahora me voy a asegurar de que esté despegado que no esté pegado en la sartén y parece que sí entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a tratar de recorrer el huevo para acá así y con la espátula le voy a poner el plato aquí con la espátula le voy a voltear así ahora esto es lo que voy a hacer y voy a hacer la presentación lo ideal es de que me haya quedado en el centro pero pues no pasa nada lo puedo poner ahora sí este es el adorno ahí lo tienen esto es un omelette clásico a la francesa ahorita voy a hacer el segundo en el siguiente hacemos lo mismo en la misma sartén no la lavé, nada más le di una limpiadita con un trapo limpio mojado entonces espero que se me derrita la mantequilla a este le voy a poner a este le voy a poner estos ingredientes un poquito un poquito los voy a saltar aquí por unos dos minutos a fuego lento igual después de dos monitos le voy a agregar el huevo batimos batimos igual en el anterior me parece que tenía la sartén un poquito caliente de lo requerido se me hace que este me va a quedar más chido entonces hay que abatir aquí hay que revolverle así como lo estoy haciendo por todos lados ya lo voy a apagar ya lo voy a apagar voy a hacer lo mismo asegurarnos de que quede parejito ya lo voy a apagar entonces a este también le voy a agregar poquito queso este queso está bien rico se lo recomiendo si lo pueden conseguir voy a hacer lo mismo con la espátula esta es una manera de cambiar el sabor y el color al omelette voy a ver si ya se me despego parece que sí parece que sí muy bien aquí lo tiene aquí lo tiene lo voy a adornar y esto es todo voy a continuar con el tercero y el último continuamos con el tercero este también lo voy a hacer un poco diferente voy a hacer un poco diferente lo voy a hacer un poco diferente Aquí no importa que no se haya derritido la cejilla todavía. Voy a hacer lo mismo. Entonces, si notan al omelette que hice anteriormente, no le puse sal ni pimienta, porque el queso tiene sal, pero le podemos poner poquita o le ponemos al gusto. Ahorita le voy a poner el queso, le voy a poner jamón, se llama prosciutto, y como ya está salado, pues si le pongo le voy a poner poquita. Hay que menearle, menearle, menearle. Ok, voy a apagar la estufa. Se me dice que esto lo dejé coser mucho. Ahorita, vamos a ver. Bueno, esto es lo que pasa. Cuando usan la cocina, aunque ya hayamos hecho ciertos platillos muchas veces, de repente se nos pasa la mano, y algo nos sale mal. Entonces, si este me sale mal, para que vean que no pasa nada, si no lo vamos a comer nosotros, pues no tenemos por qué preocuparnos. Si lo fuéramos a servir en un restaurante, definitivamente lo tendremos que volver a hacer otra vez. un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de queso, le voy a poner jamón, este jamón está bien delicioso, se lo recomiendo, si lo pueden conseguir. vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale. y si notan, si quedó un poquito, un poquito, un poquito, pero es por lo que le pusimos. Si notan, el otro estaba, el primero que hicimos, quedó bien suavecito, este tiene, las grietas aquí, es que se nos, recoció, demás, y ese es el motivo por lo que, tienen estas, se puede decir, ranuras, eso indica, que se nos separó el huevo, que, lo cocimos, a fuego alto, más de lo que deberíamos, pero no pasa nada, como ven, así no lo podemos comer, entonces, más adorno, esto va a ser todo, por esta vez, si notan, los tres omelettes, están de diferentes tamaños, varía el tamaño, ya cuando le agregamos, ingredientes, este es el original, este es el que le pusimos, los vegetales, y este es el que le pusimos, queso y el jamón, si notan, está, más, más grande, pero, pues, dejen les muestro este, que tiene, nada más el queso y los vegetales, está cremosito, otra última cosa, que les quiero comentar, es de que, los podemos dejar, al término, que cada quien, lo desee, los pueden, dejar más crudos, pueden dejar así, este es un término medio, o, los pueden dejar, al estilo mexicano, bien, doraditos, entonces, esto es todo, por el momento, muchas gracias por su tiempo, suscríbanse, por favor, denle like, si les gusta el video, y nos vemos, cuando nos veamos, gracias, gracias,